hola a todos como están espero que estén muy bien en casa en este vídeo quiero hacerles bueno les quiero decir que la verdad hice este vídeo porque como vieron el título de ahí que ya sacaron una un port de pc de mario 64 y te estás preguntando por qué estás haciendo esto bueno bueno no sólo preguntaron pero yo le puedo decir por qué decidí subir este vídeo más que todo este vídeo más que todo porque super mario 64 hace uno de mi hijo de mi infancia creo yo que fue el primer juego de 3d que jugué y eso fue o sea ese juego con mis primos más que todo que jugamos ese juego en su casa era una pasada era divertidísimo y muchas cosas era genial en esa época pero bien la cosa es que un canal de youtube que se ha llamado unreal se tomó la molestia de como así por así decirlo remasterizar este juego mejorándole muchas cosas que los emuladores no han podido dar ya que los emuladores que son los emuladores los emuladores son como de un programa que emula otros juegos de las consolas viejas pero nada más que estas consolas de estos softwares siempre tenían como sus fallas como que no estaba muy bien hecho pero en este port que sacó que sacó un río y la verdad está estaba muy muy bien muy bien hecho incluso se puede estar jugar en 4k si está escuchando en 4k se puede jugar por eso también puedes jugar con un mando de por ejemplo de xbox one de todo lo que todos los controles que puedas jugar ahí o sea es increíble lo que pasa con este port la verdad es que lo malo y aquí viene lo mal y lo malo es que obviamente nintendo ya se enteró de esto antes claro esto este por casi no va a estar mucho tiempo en internet así que bueno lo más que todo me pero no me tome la molestia sino que busque vídeos y la verdad es que hay un canal de youtube que se encargaba de dar el link verdad este link que le dejaré en la descripción es más que todo un link donde pueden descargar el juego por media fire y por mega cualquiera de esas dos cualquiera cual gusten pero quiero darles crédito a un canal de youtube que se llama la poción roja porque es este sin esos links en esto yo creo que este vídeo no se podría hacer porque yo no yo no soy muy bueno así subiendo cosas a mega media fire no 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 el crédito de ese juego es por él ya que él se tomó la molestia de verificar si éste no tiene virus y todo eso y bueno le daré también el link de la descripción del canal de él y qué más la verdad es que también este juego es una pasada si no pudiste jugar este juego antes y estás queriendo meter al mundo gaming pero y quieres recordar quieres jugar unos juegos la verdad te recomiendo este port muy bueno y como te digo descárgalo ahora antes de que nintendo lo borre porque mira ve nintendo en esas cosas es así rápido o sea como te digo ahí y saltan los caballos y todo ahí preparados listos ya pero cuando les hablas del online de switch pero bueno no voy a quedarme aquí criticando sólo les quería decir eso y la verdad también les pienso dejar una pequeña partida de cómo es el juego en mario 64 así que espero que lo disfruten suscríbanse al canal y si quieren más vídeos y si quieren no más bien hagamos algo si este vídeo llega a 100 me gusta me tomaré la molestia de jugarme todo este juego completo que les parece buena idea va pero ya esa es tu decisión nos vemos un poquito más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!